Los buenos ejemplares de... Bueno... Ah, bueno, pero... ¡Madre mía! ¡Hola, rehenes! ¡Hola! ¿Está bien a hablar? Ah, perfecto. Sí, sí, está bien a hablar. No... No tienen tanta hambre para comer salen. Vale, vale. Bueno, señor, acompáñenme a la puerta para negociar. Vale, caballero. Y bueno, caballero, ¿está usted solo por aquí? ¿Es usted un loco robando un banco tan grande? ¿Cómo dice? Vale, que soy malo. Ah, bueno, no, no me diga número. Mira, yo solamente le digo una cosa. ¿Hay alguien fuera del banco? Caballero, ¿me escucha? Vale, vale. Vale, vale. Yo espero. Un momento. Un momento. Un momento, un momento. Comunico a ver lo que me dicen. Un momento. Oye. Voy a mover las piernas. Vale, vale. Bueno, pues si reinicia y sale fuera del banco no va a recibir tiros. Entra para dentro del tirón y ya está. Vale. Y ahora la pregunta a la que íbamos. ¿Hay alguien fuera del banco? A ver, no, no, yo le aviso porque si hay alguien fuera del banco, la policía, la policía está peinando desde el perímetro. Pero, aparte, tienen, tienen que, por lo visto, tienen que decirlo, no, tienen la obligación de decirlo, así que ya no es cosa de regla. Vale, perfecto. Vale. Eh, bueno, pues dígame, caballero, ¿qué pretende con este robo? Bueno, vamos aquí a ver, lámdirese. Vale, estamosoon�. Vale, si voy a poner justicia un Takashi un Porgo en Cine, el ca robo, ¿cierto? Vígame, ¿qué? ¿Vas a poner un banco? El de la exploit no se va a negociar. Ah, vale, pues perfecto, no se negocia. Vale. Veamos... Vene, el de todas partes. Ah, vale. Caballero, ¿me propones algo? ¿Cuatro segundos y qué? ¿Has dicho antes que están en radio un poco...? ¿Tienes pinchos o no, caballero? ¿Has dicho que los pinchos no lo van a negociar? No, no, ¿has dicho que no lo iban a negociar? Ahora me está diciendo sin pinchos. ¿No hemos quedado en que los pinchos no se iban a negociar? Exactamente, me ha dicho los pinchos. Los pinchos no se negocian. Me ha dicho los pinchos no se negocian. ¿Es así o no es así, caballero? ¿Cómo que no? Está hablando usted con un negociador, caballero. Me está diciendo que los pinchos no se negocian. A ver, ¿ves usted que está robando el banco, no yo, caballero? Me está diciendo sin pinchos... Mira, me está diciendo... No, vamos a una cosa que es indispensable. Los pinchos no se negocian. Exacto, me ha dicho que claro. Es que ahora me acaba de decir claro, caballero. Me lo está firmando. Me lo está firmando. A ver, pues dile desde radio que se calle. Está hablando conmigo. Me ha dicho, indispensable, los pinchos no se negocian. Vale, mándale la mierda, por favor. De parte mía. A ver, pero si, caballero. Si me ha dicho. Si me ha dicho que no se negocia, ¿cómo me vas a negociar con pinchos ahora? Claro. Exacto. Textualmente, caballero. Sin pinchos, indispensable. Y ahora he dicho, eso no se negocia. Me está diciendo que no lo negociamos. Y ahora me está diciendo, quiero la carretera libre de pinchos. A ver, caballero, yo me estoy liando. No se negocia, no se negocia. Pero aquí hay que haber un acuerdo. ¿Qué? ¿Cuál? Que no me ha enterado. Mira, si me lio, tiro y me mata, me hace un favor a mí, no a mi mujer. Pero juro, me hace un favor a mí. Porque aguanta esa tía, comiendo. Mira, como yo llegué tarde a comerme potaje, voy a tener que negociar. Pero no con usted, con mi mujer. A ver, caballero, estoy hablando con el negociador, por favor. ¿Puedes retirarse? A ver, ¿quién es el negociador aquí, tío? Me estoy rayando, loco. A ver, un cambio de planes. ¿Qué cambio de planes? ¿Qué cambio de planes? Perfecto. Perfecto. Lo ha dicho lo que los pinchos no se negocian. Lo tengo grabado. Los pinchos no se negocian. Lo acabo de decir. Perfecto. Dígame. Vale. No se negocian, ¿eh? Ni se quitan ni se ponen. Es decir, no se negocian. No me puede exigir que los quite porque no se va a negociar. No, no. Lo acaba de decir. Lo tengo grabado. No me apunte, caballero. No me apunte. No me puede tocar. Soy el negociador. No, no. Caballero, tengo grabado la GoPro del pecho. Ha dicho, los pinchos no se negocian. Lo acabo de decir. A ver, venga. Ahora mándame a otro para negociar. Que me diga lo mismo y estamos otra vez la misma. Ah, no pasa nada. Si la GoPro es pegar el pecho con Super Blue. ¿El Super Blue este que te pega el pecho? Ese. Ese es Super Blue. Tire, tire, tire fuerte, caballero. Tire fuerte. Va a quitarla. ¿Qué tal es esta memoria si la GoPro es interna? A ver, caballero. Mira, mire. Ahí, ahí, ahí. Apunta, apunta al pecho, pero que la GoPro del casco no la puede quitar. A ver. Mira, espérase, espérase. Dame un segundo, ¿vale? No. Mire, ve usted el vídeo. Los pinchos no se negocian. Caballero, por favor, tío. Que me estáis rayando. No, no. Los pinchos se negocian o no se negocian. Déjenmelo claro. Te quitan, pero si se quitan se puede negociar. A ver, yo voy a hacer una cosita. La policía, entre que ha tardado cinco años, la policía, entre que ha tardado cinco años, ahora, están ahí negociando y no sé si lo estáis escuchando. Pero qué ocurre, que el negociador no quiere negociar o... No, el negociador negocia, pero está dando muchas vueltas el negociador. Uf. No llegamos a un punto claro. Ahora, por favor. Perfecto, los pinchos son negociables. Ahora, dígame, ¿cuánto tiempo quiere, caballero? Vale, hemos dejado un momento. Mirad, vale, perfecto. No queréis pinchos, ¿vale? Los pinchos son negociables y ahora mismo no queréis pinchos. Los dejamos a un lado. Ahora, dígame los segundos que quieren. 600 segundos, perfecto. ¿Y queréis una hamburguesa o un tupperware o algo para llevar? Ah, que lo tiene tu hombre. ¿Usted qué? ¿El que muerde la almohada o el que sopla la nuca? 600 segundos, le estoy diciendo. Vale, 600 segundos, perfecto. La radio ya lo sabe y me lo está comunicando. A ver, 600 segundos aquí en radio. 600 segundos y sin pinchos, dice por aquí. Los pinchos son negociables. Mira, caballero, tengo una contraoferta que el nuevo... Mira, espérate, se lo voy a decir en su idioma, se lo voy a decir en su idioma, mira. Tengo una oferta que no podrá rechazar. Mira, caballero, tres horas y pincho, pero mira, pincho que va a salir del banco y se va a pinchar tardeo gordo de dos pies. Mira, esa oferta... Podemos ir, en las tres horas, podemos ir recogiendo aguja por aguja. Mira, caballero, usted si quiere recoger aguja es su problema, igual que si quiere... Eh, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Puedo hablar yo con el negociador? No, señor, usted no puede. Estamos ahí manteniendo la conversación. Es que parece que no valore nuestras vidas el negociador. Ya, señor. Mire, siéntese aquí en el sillón, si quiere, y escuche las negociaciones de ustedes, si quiere. Siéntese aquí. A ver. ¿Puedo abrir también? Señor. Dime. Depende de lo que sea. A ver, ¿usted tiene el culo abierto o lo tiene su pareja? A ver, míreselo, míremelo, míremelo. A ver, a ver. Uf, Dios mío, ahí desaparece el túnel de la autopista. Lo has visto, ¿no? El profundo. Sí, profundo, pero profundo. Pues si las negociaciones no van bien, puede que su cabeza termine dentro. A ver, le digo como Hanko. Su cabeza acabará dentro del culo de su amigo. Su cabeza acabará dentro del culo de su amigo. Y la de su amigo tiene suerte porque acabará dentro del culo. A mí, a mí, a mí no me gusta que me metan nada por el objeto. Eh, eh, eh. Estoy hablando con el negociador. ¿Cuántos negociadores hay aquí? Fuera. Vale, señor, me voy, me voy. Gracias. Es que los tengo mal enseñados, pobre. Ya, ya, me imagino. A ver, caballero. Entonces hemos dicho un segundo y los pinchos sin garantizar. Eh, no. Lo que les he dicho son. Ponme pinchos hasta por aquí dentro. Y luego de segundo ponme menos diez. Menos diez segundos y pinchos por aquí adentro. Perfecto, aceptamos oferta. Vale. Vamos a hablar en serio, ¿vale, caballero? Mira, lo que queremos... Pero a ver, caballero, que está hablando de rodear ese que idioma es. Yo estoy hablando totalmente en serio, caballero. Estoy haciendo mi trabajo. Vale. Yo también estoy haciendo el mío. Te lo digo yo. Vale, a ver. Vale. Eh, los pinchos, quitarlo. Vale. Y dos segundos, caballero. Vale. Dos segundos y sin pinchos. Cinco segundos y sin pinchos. Cinco segundos. Esperate, lo comunico. H50, aquí parque. Cinco segundos y sin pinchos. Repito. Cinco segundos y sin pinchos. Corte y cambio. Mire, mire, mire. Cervais y H50. Dio mío, es negativo, es negativo. Algo así. Me dan ganas de pegarle un tiro, ¿eh? Tío, le hacen falta... A ver, René, decir... Creo que os escuchan. A ver, ¿cuántas personas necesitáis aquí, tío, para cubrir un negociador? Nada, los chavales que son curiosos. Perdona, yo quiero dejar de escuchar. Vale, señor. Vale, te digo. Los que no quieren escuchar la película, se pueden mover a su asiento de antes. ¿Qué te has dicho, Toche, H50? Cinco segundos y sin pinchos. Pues lo acabas de decir que es negativo. Ahí, pues vuelvas a su sitio. Vénganse para acá, si es lo que no quieren escuchar. Aquí no escucho, ¿eh? Vale, perfecto. Los pinchos, quítalo. Bueno, mira, por los pinchos negociamos unos dos segundos sin pinchos. ¿Dos segundos y sin pinchos? Dos segundos sin pinchos. Vale, dos segundos y sin pinchos desde que el primer coche se comienza a mover. ¿Desde que el primer coche se comienza a mover? Claro, y mi mujer es tonta, ¿no? Venga, caballero. Mire, mire, mire. Le voy a señalar, caballero. Si el primer coche se empieza a mover, que me escuche. Si el primer coche se empieza a mover, usted ya puede iniciar la mano. El primer coche, le estoy diciendo. Le voy a señalar, caballero, con todo su respeto. Mire, ve lo que es eso que lleva en las manos. Dígame, ¿qué nombre es? ¿Qué nombre es? Sí. ¿Cómo se llama esa...? ¿Cómo? Cintia. Cintia. Vale, pues esa Cintia, ¿vale? Indica que usted está armado con un arma ilegal. ¿Vale? Y mi conocimiento indica que usted está robando un banco. Así que, nosotros somos la policía. Venimos aquí porque hay un robo. Vale, perfecto. Vale, déjenme acabar como yo le he dejado acabar a usted, ¿vale? ¿Me escucha? ¿Qué tengo que hablar? ¿Dónde? Ya, a veces me pasa a mí también. Usted es ladrón. Y yo soy el poli. ¿Cuándo usted ha visto que un poli le dice, toma una hamburguesa y nos vemos mañana, chicos? No, yo no le estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que sin pinchos y dos segundos. Y yo le estoy diciendo que los pinchos no son negociables y le doy dos segundos. Vale, los pinchos los tienes que quitar sí o sí y dos segundos. Eso me has dicho antes... Sí o sí, porque caballero... Los pinchos me has dicho antes que los quitabas y dos segundos. Porque íbamos por tres y las bajaba a dos. ¿Vale? Así que... Ah, vale. ¿Dos segundos sin pinchos quiere usted? Dos segundos y sin pinchos. Vale, los dos segundos se comienzan a contar desde que el primer coche se mueve. Conforme el primer coche se mueve, ya podéis empezar a contar los segundos. Que se quede rezagado, que se quede rezagado. Pero el primer coche que se mueva, empezáis. Lo comunico. ¿Usted, caballero, es el hombre de mar? ¿El qué, perdona? Que si usted es hombre de mar. Yo sí, yo sí hombre de mi hombre. Espera, espera, espera un momento, espera un momento, que está aquí... Están aquí muy graciosillos en la radio. Que no, que usted es el 4x4, ¿no? 4x4, dígase las 8,50. Yo sí, también puede ser como un calamar. Te he hecho la tinta. Pues usted sabía que 4x4 son 16. Caballero, me estoy aburriendo. Y al final voy a tener que quitar el cajo hostia. ¿Qué me va a quitar el cajo hostia? Uf, por favor, no, caballero. No quiero lesionar su brazo. Es que ha costado duro, tío. Se lo va a quitar a Cintia. Quedarse prisa. Señor, me está esperando ya mi mujer con las lentejas. Por favor, dese prisa. Cacho, como siga así, los garbanzos se han hundido bajo la olla. A ver, los garbanzos de mi día estamos un tío. Ya me toca dormir al sofá ahí con el perro, ¿sabes? Es decir que ya, como que no tengo mucho interés de salir de aquí. No, el perro, el perro te sale de almohada, no te preocupes. Claro, aquí podemos estar todos los días. Venga, pues dígaselo ya a los compañeros. Ya, ya, están hablando, están hablando entre ellos. Mientras estamos hablando nosotros aquí como personas, hombre. Contigo no quiero hablar. No es muy feo. Vale, caballero, pues usted sabe, le voy a comunicar una cosa, ¿vale? De ahí afuera. Sabe que han tenido un accidente, ¿no? Han tenido un accidente de mi pollo en tu frente. No, usted es un guarro, caballero, por favor. Ah. Que han tenido un accidente. Sí, perdón por decirle eso, que después mi marido se pone... No, no, que han tenido un accidente de afuera. Espera un momento, por favor. Que es que tienen problemas ahí afuera, hay un accidente. Que se espere un momento. Después, si quiere, caballero, le invitamos a la fiesta. Sí, a la de mi polla rellena. ¿Qué sentido tiene que acabar de decir, caballero? He dicho, hago mi fiesta. No, usted contestó y yo contesté después. A mi fiesta. A ver, me voy a montar quién está. Ja, 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 tonto. Caballero, usted sabe que se acaba de reír usted solo, ¿no? Ha quedado como un fio normal. No, yo también me he reído, señor. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? No sé, le habrá dicho por aquí algún tipo de sombra. Para que vea que no estamos solos, caballero. No, no, no estamos solos, no estamos solos. Mira, ¿usted ve esto o son 10 deos? Así que imagínate. ¿Qué es? Oye, en ocasiones veo a Iron Man. Mira, ¿usted ve esto? Ve que es solo un deo, ¿no? Pues mira, gírese. Gírese, que lo va a dejar de ver. No, gracias. Yo ya no hice las pruebas de próstata de entrarle en el cuerpo. Vale, vale, vale. Pues si no quiere volver a ser AC, le recomiendo que se den un poquito de prisa. Mire, caballero, le doy un bocata de Happy Meep y sale usted con más alto. Caballero, caballero, vamos a ir terminando porque ya la gente se está quejando, ¿vale? A ver, la gente se puede quejar, ¿eh? Yo no estoy robando el banco. Vale, pues lo que le estoy diciendo, ¿vale? Dos segundos sin pincho y desde que el primero inicia la marcha, desde que el primero mueve el coche. Un momento, me voy a mover que pide la pierna. Hemos bajado, hemos bajado de cinco segundos a dos, ¿vale? Tenga en cuenta, tenemos dos rehenes ahí dentro. Si no quiere que mueran, tenemos ya bastante tiempo aquí parando. Mira, caballero, le doy dos segundos y se sueltan los rehenes ya. Dos segundos y sin pincho. Dos segundos y sin pincho y se sueltan los rehenes ya. ¿El qué, perdona? Dos segundos y sin pincho y se sueltan los rehenes ya. Vale, dos segundos desde que el primero inicia la marcha, caballero. Vale, levantaros, levantaros. Levantaros, levantaros. Caballero, caballero, un momento. Dígame. Ahí está. Aquí. Caballero, caballero, un momento, un momento, no salga, no salga, un momento. Dígame. Para que quede claro, dos segundos desde que un coche arranca. Por favor, compañero. Y sin pincho. Claro, claro. Y sin pincho. Sin pincho ya lo hemos dicho. Ay, Dios mío, qué obsesión con los pinchos. Tío, tú seguro que te metes a... Ah, luego usted salía, luego usted salía, luego usted salía. Paso. Venga, pues que salgan los rehenes y que mis compañeros comprueben que está todo bien. Que salgan los dos rehenes, por favor. Perfecto. Vale. Le vuelvo a recordar. Dos segundos sin pincho y desde que el primero inicia la marcha. Salid. Espere, espere. Cuando comprueben que los rehenes están bien, podéis salir ustedes después de mí. Un momento. Ir saliendo, ir saliendo. Espere. Espere que lo van a comprobar. Espérate que lo van a comprobar. Cuando mis compañeros digan, yo les aviso, salgo de aquí y ustedes salen. Bueno, señor, ¿te ha dicho bien? Sí, sí, estamos bien. Protocolo. Dos segundos sin pincho, caballero. Desde que el primer coche arranca. Ya tenía caotrofobia ahí adentro. Ay, perdón, perdón. Ah. Vale. Venga usted para aquí. Su colega se la ha pegado, ¿eh? No, no es colega. Vale, señor, estáis listos de 10, ¿no? Sí, sí. Eh... Sin embargo, necesitáis comida. Lo único, la comunicación que me lo habían quitado. Vale. No te preocupes, ya la huerva tiene usted. Vale, gracias. Nada. Eh, ya somos libres, ¿no? ¿Ya podemos irnos? Sí, ya os podéis ir. Vale, vale, joder. Vale, vale, gracias. Venga. Gracias. Ah, ya estoy. Uf. Me cago en mi puta mierda. Eh, venir a recogerme, anda. Eh... Tini, avisa a estos. ¿Que lo avise de qué? Que me vengan a recoger. En la esquina del Banco Central. Vale, espérate. Tini, avisa a estos. Eh, se va a liar, ¿eh? Sí, sí. Estoy aquí intentando... A ver. A ver qué pasa. ¿Tú qué dices? ¿Que... ¿Que salen de aquí o...? ¿Pero ya te han soltado a ti? Hombre, yo he hecho la policía un poco mal organizada. Joder, tiene helicóptero y todo aquí. Sí, sí, ya me han soltado. Porque me estaba quejando ya por el este, tío. Es que, macho. Dos... Dos putas horas, macho. Una hora que estivo ahí con ellos. Una hora y pico. Y el máximo es media hora. ¿Te pasamos a recoger o...? Sí, sí, he venido a recogerme. ¿Dónde? Uy, espera, espera, espera. Eh, estoy en el Banco Central. Eh, ¿dónde estás, Pérez? Banco Central. La B. Eh, en el Banco Central. Hostia, chaval. Empieza la persecución, chaval. Estamos aquí. Sí, sí, estoy aquí. Cuidado, cuidado con la policía.